Dios nos convoca para celebrar con alegría la gloria resurrección de su Hijo. Esta es la noche de la luz en la que junto a Cristo, vencedor de la muerte, recorreremos las distintas etapas de la historia de nuestra salvación. Nuestra celebración comienza con la bendición del fuego. El fuego nuevo simboliza la vida nueva que Dios nos concede hoy en su Hijo resucitado. Es la luz que ilumina las tinieblas. Vivimos con fervor este momento. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Buenas noches, Padre. La iglesia hoy vive una celebración muy especial. No se abre el templo hasta que se bendiga el fuego. Porque tenemos que entrar con las velitas del sirio. Y el templo tiene que estar sin luz. Eso es la liturgia que la iglesia nos pide vivir. Por eso el templo está vacillado. Tenemos que entrar como ese pueblo creyente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos y hermanas, yo sé que muchos de nosotros hemos venido ya domingo de Samos, jueves santo, el día viernes santo, pero también varios de nosotros no nos hemos confesado todavía. Yo he estado esperando. Todo el día, casi hasta las cuatro, estaba abierto el templo. Porque estábamos organizando. Mucha gente ha venido. Pero hermanos, nosotros también, una vez más, cerramos los ojos y todos nos confesamos. Dios, por ahí no te has confesado en este momento. Pide perdón al Señor. Dios Todopoderoso, ponga su mano bendita sobre ti. Él conoce tu vida.